¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis mejor que yo. Tengo un resfriado importante, no sé si se ve todo esto talla rojo. Me cuesta hablar sin intentar no moquear. Es importante saber el detalle. Bueno, hace unos días estuvimos hablando de que han encontrado como una especie de espiral, como un embudo Marte, en el cual podría ser factible la proliferación de algún tipo de vida. Bueno, pues han descubierto, fuera de ese embudo en general, nuevas investigaciones las cuales muestran que la superficie de Marte es tan seca que es bastante difícil que se pueda albergar vida. Ya sabéis que hay falta de agua líquida en Marte y ha sido demostrada este lunes por nuevas pruebas en forma de meteoritos en el planeta rojo que han sido examinados por un equipo de científicos planetarios. Ha sido un estudio que ha sido llevado por la Universidad de Stirling. Un equipo internacional de investigadores ha encontrado que la falta de moho en los meteoritos indica que Marte es increíblemente seco y ha sido durante millones de años. Este descubrimiento ha sido publicado en Nature Communications y provoca como una especie, bueno, lo que nos proporciona en sí es una visión vital del entorno actual del planeta y nos explica cuán difícil sería la vida que existiera en Marte hoy en día. ¿Vale? Sabéis que Marte es un objetivo primario, la búsqueda de vida fuera de la Tierra y el agua líquida es el único requisito o el requisito previo más importante para la vida, tal y como la conocemos. Bueno, en este caso han habido unos profesores como Christian Escorden que ha sido el profesor de ciencias ambientales y exploración planetaria en el cual dijo que la evidencia demuestra que hace más de 3.000 millones de años Marte era húmedo y habitable. Pero esta última investigación reafirma hasta qué punto el medio ambiente es seco hoy en día. Para que exista vida en las áreas que investigamos necesitaríamos encontrar bolsas muy por debajo de la superficie y situadas lejos de la sequedad y la radiación presentes en el suelo. Hay otro estudio que se publicó el año pasado que utilizó datos del rover Curiosity que investiga el clúter de Gale en Marte en el cual sugirió que el agua líquida muy salada podría condensarse en las capas superiores del suelo marciano durante la noche. Pero como muestran estos datos, esta humedad es mucho menor que la humedad presente incluso en los lugares más secos de la Tierra, o sea que es importante. Y en todo esto han utilizado otros datos del Opportunity de la NASA y los científicos han estado examinando un grupo de meteoritos en Meridiani Planum que es la llanura justo al sur del ecuador del planeta en una latitud similar al clúter del Gale. Y este profesor y su equipo han estado calculando por primera vez una tasa de meteorización química para Marte y en este caso cuánto tiempo toma para que se oxide el hierro metálico presente en los meteoritos. Este proceso de erosión química depende de la presencia de agua, lógicamente, y se trata por lo menos 10 y posiblemente hasta 10.000 veces más en Marte en alcanzar los mismos niveles de formación de óxido que en los seres en los desiertos más secos de la Tierra. Lo que apunta que la aridez extrema actual ha persistido en Marte durante millones de años. Después de deciros todo esto, conforme he podido, sin intentar moquear, en conclusión con todo esto es que a no ser que hayan zonas muy profundas en las cuales hayan como una especie de bolsas de agua, es muy difícil que lo que viene siendo en la superficie exista algún tipo de vida porque está tan, 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 tan seco que no puede haber absolutamente nada que pueda vivir allí ni que pueda nacer allí ni nada. Fijaos que han comparado la humedad que allí es más seca que los desiertos más secos de la Tierra, o sea, no sé qué, o sea, fijaos yo cuando hablamos de desierto, me viene el del Sáhara enseguida, fijaos en qué punto estamos hablando ya de sequedad, es algo importante. Así que nada chicos, espero que estéis enterados de esto, que se me va la pinza ya, que necesito descansar. Y nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima, chao.